Estas dudas que ustedes tienen acerca de qué pasa con la jubilación anticipada. A ver, en Argentina se cobró una jubilación anticipada entre el 2005 y el 2007. Se llamaba prestación adelantada para desocupados. La PAD, la prestación adelantada para desocupados. Entre el 2005 y el 2007, 54.000 personas se beneficiaron con ese régimen. En el 2007 se dio de baja. Ahora lo que se intenta es ver un borrador, un proyecto que establecería una jubilación anticipada. Vamos a ver cuáles son las características, pero cuando les digo proyecto significa que es un borrador que está estudiando Nación. Una vez que lo estudie y tenga un proyecto armado, se presenta en comisión y de esa comisión va al Congreso. Así que tenemos largo y tendido para esperar. Pero igualmente sé que están muy interesados en el tema y vamos a hablar ahora rápidamente de esto. Es para hombres y mujeres que tienen los 30 años de aporte real al sistema jubilatorio, pero que todavía no tienen la edad para jubilarse. Abarcaría aproximadamente a 30.000 personas en Argentina. Y serían mujeres de entre 55 y 59 años y varones de entre 60 y 64 años. ¿Por qué estas edades? Porque las mujeres se jubilan a los 60 y los varones a los 65. Entonces, cinco años antes podrían acceder a una jubilación si tienen los 30 años de aportes. Pero hay otras condiciones también a tener en cuenta. Primero, habrá un análisis sociopatrimonial. Es decir, si tenés una determinada cantidad de propiedades o vehículos nuevos, o tenés inclusive ingresos, no vas a poder acceder a esto. El punto de los ingresos también va a ser clave, porque se trata de personas que estén desocupadas, que no sean ni autónomos, ni monotributistas, ni que estén tampoco en relación de dependencia y tampoco que tengan ninguna prestación social del Estado. Estos son los puntos importantes. Y además este que estamos viendo. La persona que accede a esta jubilación anticipada no tendría el 100% de la ver que le corresponde. No hablo de la mínima. Hablo de la ver que le corresponde por la cantidad de aportes que hizo durante esos 30 años. Tendría entre un 50 y un 80% de la ver que le corresponde. Durante todos los años de jubilación, no. Va a tener el 50 o el 80% de la ver que le corresponde hasta que tenga la edad jubilatoria que marca la ley. Sí, varones 65, mujeres 60. Y a partir de esa edad, que sí corresponde por ley, cobrarían el 100% de la ver que les toca. Estos son los puntos centrales de este proyecto. Pero les vamos a ir avisando si este proyecto llega a comisión y, por supuesto, si este proyecto llega también a las tablas.